Pues bien, hoy hemos dado un paso importante, ya que el Servicio de Patrimonio, para acelerar esa compraventa del suelo municipal, ha encargado a Plan Cabañal, que es un medio propio del Ayuntamiento de Valencia, la posibilidad de que puedan tramitar los propietarios la compraventa de sus suelos a través de la empresa municipal. Con eso, por un lado, estamos acelerando el proceso, pero por otro, también estamos convirtiendo a Plan Cabañal en esa oficina de proximidad y de atención ciudadana a la que aspiramos que tenga el Ayuntamiento en un barrio con ciertas complejidades urbanísticas y que, por lo tanto, necesita una oficina propia. Esta moción la ha suscrita la concejala de Patrimonio, que es Isabel Lozano y, además, forma parte de la sociedad de Plan Cabañal, como yo misma también como presidenta de Plan Cabañal. Y hemos considerado las dos que era una buena manera de agilizar y, por lo tanto, dar ya una solución a todos los vecinos y vecinas de esas tres calles.